Aprenderemos a trazar las tangentes comunes a dos circunferencias con AutoCAD. Existen diferentes métodos para lograrlo, simplemente veremos dos muy sencillos, lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer con otros procedimientos. Comenzamos. Tenemos dos circunferencias, vamos a trazar una recta tangente a las dos, nos vamos a la cinta de opciones, al comando línea, tenemos que tener la pestaña inicio activada, vamos al comando línea, clicamos en él y ya tenemos activado ese comando línea. Vamos a escribir TAN, le damos a intro, acercamos el cursor a la circunferencia y cuando nos aparece ese símbolo con un circulito y una recta que es tangente, clicamos, movemos el cursor y volvemos a introducir TAN. Le damos a Enter, nos acercamos a la otra circunferencia y cuando aparece el simbolito, clicamos, aquí cancelamos y ya hemos trazado una recta tangente a las dos circunferencias. ¿Has visto que fácil? Como ves, esta recta es tangente exterior a las dos, también podemos hacer las tangentes interiores. Volvemos a la cinta de opciones, nos vamos al comando línea, vamos a clicar en él, ya tenemos el comando línea activado, con el teclado introducimos TAN, le damos a Intro, acercamos el cursor a la circunferencia, ves que nos aparece el simbolito, clicamos y vamos arrastrando el cursor hacia la otra circunferencia. Volvemos a introducir TAN, clicamos, acercamos el cursor a la circunferencia y cuando aparece el simbolito, volvemos a clicar. Vamos a cancelar y ya tenemos la tangente interior a las dos circunferencias. Recuerda que tenemos dos. Este procedimiento es muy sencillo. Veamos un segundo método. Veamos este segundo método de trazado de tangentes. Esta vez nos venimos a la barra de estado, colocamos el cursor sobre el icono de forzar cursor, nos vamos a la flechita, clicamos y vamos a desactivar todas las opciones que tenemos aquí excepto la de tangente que esa la vamos a activar. Una vez activada, sacamos el cursor, clicamos y nos iremos a la cinta de opciones. Nos vamos a ella, clicamos en línea, una vez ejecutado el comando línea, nos vamos a la circunferencia. Acercamos el cursor y cuando nos aparece el icono, ese icono de tangente, de tangente diferida, clicamos y llevamos el cursor a la otra circunferencia. En el momento que aparece esa señal, ese icono y ese texto, tangente diferida, volvemos a clicar, le damos a escape y ya tenemos la tangente exterior, bueno, una de ellas. Vamos a hacer ahora una de las tangentes interiores. Volvemos a la cinta de estado, ejecutamos el comando línea, nos acercamos a la circunferencia, en ese momento que ya sabes, clicamos, llevamos el cursor a la otra circunferencia, pero esta vez por la parte interior y en el momento que nos aparece el texto, tangente diferida y ese icono de tangencia, volvemos a clicar, podemos ir al botón derecho y cancelar y ya lo tenemos. ¿Has visto que sencillo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a terminar la segunda tangente exterior, lo vamos a hacer más rápido, vamos a la cinta de opciones, nos acercamos a la circunferencia, nos vamos a la otra, clicamos, ahora podemos dar botón derecho y cancelar o presionar escape. Bueno, hemos visto dos métodos para trazar tangentes a dos circunferencias, elige el que más te guste, estos dos son muy sencillos, no quiero decir que no haya más, pero estos me parecen muy simples y muy fáciles de aplicar. venga, te toca practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!